Como parte de las estrategias para la contención y control de la COVID-19 en el país, se continúa la verificación del cumplimiento de protocolos de bioseguridad en paradas de autobuses y microbuses, terminales y las unidades de transporte colectivo. De acuerdo con el titular del Viceministerio de Transporte BMT, Saúl Castelar, desde que se reiniciaron las operaciones de las distintas rutas, se ha constatado que los usuarios cuidan de su salud al utilizar mascarilla y alcohol gel mientras se trasladan a sus destinos. Informó para Diario El Salvador, Marbeli Merino.